Y de amores, ¿cómo andamos, Sole? De amores, estoy muy bien, tengo una familia maravillosa. No, 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 no. No siempre pasa por el amor del hombre. ¿Quién sabe a qué amor me refiero? No, con ganas de enamorarme. A los chicos quitamos solas acá y churrimos un poco. No, ha tenido amores importantes. Sí. Chacho Álvarez. Bueno, esos son los nombres. Los conocidos. Los títulos. Fernando Bardi. Sí, pero bueno, esos son los conocidos. Los conocidos y los grandes amores. Y los que no conocemos. Es una muy principosa amores. Muy copierina. Sin lugar a dudas el lugar central lo tiene Jaramillo que... O sea que yo nunca me divorcié de Jaramillo. Nunca te divorciaste. Nunca nos divorciamos. José, José Jaramillo. Fue una necesidad mutuada. Encantador era José. Era encantador. Era adorable. Encantador. Qué joven. Qué joven. Muy joven. Pero de verdad un hombre maravilloso y para mí una experiencia genial para los dos. Y sobre todo supongo que también para mis hijos. Porque bueno, yo ya tengo dos hombres, 42 y 40 años tienen mis hijos, ¿no? Y ese momento de... Tienes cara de nena. No, yo no, chiquita. No, no, no tenés cara de nena. Así, así es. Mirá que piel tiene, que piel, que piel. Está espléndida. Así te irá. Pero bueno, esa cosa de estar casados durante 10 años y después decidir hasta que José se murió seguimos siendo marido y mujer. Esa no se divorció. Esa no se divorció. A no ser si yo hubiera tenido un hijo o él hubiera tenido un hijo. Entonces ahí habíamos hecho un pacto que bueno, ahí en todo caso sí. Y vos sabés, Belén, que Sole tuvo el privilegio de ser la única figura que le hizo un reportaje, que hizo un programa con la señora presidenta en Casa del Gobierno, ¿no? Así es, sí. Y también hice como... Empecé al revés. Vos empezaste con la conducción y yo después fui a la conducción. Bueno, ahora han pasado muchos años. ¿Cuántos? Cuatro años. Y sí, porque era más o menos... Ahora cuando fui a Montevideo que me lo pasaron mucho. ¿Sí? Claro. Mire que te pasan momentos de tu carrera. Nosotros le mandamos una carta para hacer un programa con ella. Me hubiera encantado, pero no, hasta el momento no ha contestado.